Debe de educar la mayoría de personas que viven ahí antes de fumigar. Yo pensé que yo matando el mosquito hacía bien. Yo compré una máquina que me costó 20 mil pesos. Debo 10 mil. Fumigué la joya. La joya live. Bien. Perfecto. Pero hubo una gente que dijo no. Aquí no. Esto que el otro. A los dos días me llama. Dame veneno que una hija mía está interna con dengue. Voy a tu barrio Griseida. Ahí es que hay gente linda y fuerte que Dios la bendiga. Y me sacaron. Nada más faltó que me sacaran. Aperreado de allá. Donde los mosquitos. Si no hay mosquitos. Tanto hoy en día. Lo acabé yo con William el de Pino. Pagando la gasolina. Un veneno que me dio Jonathan. Otro que me dio Luis Núñez. Forzándome con dolor en los pies. No. Aquí no. Qué estupidez. Ese veneno no le hace daño a los humanos. Ese veneno mata insectos. Nada más. Hubieron gente que sí se sintieron bien. Pues donde esta niña vive. Por ahí. Sí. Pero hubieron gente ahí. Hoy hay que educar a esa gente primero y decirle la manera de la fumigación. Le anuncio. Cierren todos sus puertas. Cierren todos sus puertas. Cuando vamos están sentados en el patio en Mecedora. Y de una vez corriendo para dentro. Entonces. A veces uno se cansa de esto. A veces uno mal se siente. Pero yo voy a seguir fumigando. Con las primeras personas que tenemos que hablar. Son las que alquilan a los haitianos. Porque hubo una persona. Que tiene en su casa. Más de 50 haitianos viviendo. Y me dijo. Trujillo. Usted puede ir. A tal lugar. Hablar con los haitianos. Que a usted lo escuchan más que a mí. Para que dejen de estar tirando las basuras. Frente. Y en la calle de la casa. Yo le dije. Sí está bien. Yo paso por allá. ¿Por qué yo no he pasado por allá? Porque si no le hacen caso a la dueña de la casa. Menos vas a hacerle caso a uno de nosotros. Ahora. Las personas que viven cerca de la cañada. De la arcilla. Que por favor. Dejen de tirar basura. ¿Por qué? Porque en caso de emergencia. O desastre. O algo por el estilo. Lluvia o lo que sea. Lo que salimos somos la defensa civil. Y el cuerpo de bomberos. Sin ayuda de nadie. Porque los municipios. Los que empiezan a desacreditar a uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.